Son muy pocos casos los que en el mundo se conocen de cómo un niño ha transformado la vida de miles de personas. Y sobre todo ha transformado el sentimiento, el concepto de lo que es amor en el mundo entero. Un niño de muy escasos recursos, un niño que nació con todas las condiciones adversas que uno en la vida quisiera llegar a tener. Nace en una condición muy humilde, yo diría que de pobreza y casi que de pobreza absoluta. Con todas las dificultades, con todos los retos al frente. Y sin embargo, de ese niño, de esa situación, de esas condiciones, surge un líder que el mundo entero, quienes lo han conocido, lo respetan, lo admiran, lo aprecian, lo quieren y le agradecen. Tantas enseñanzas y tantas demostraciones de amor por el prójimo. Yo decía, es un ángel encarnado, lo sigo viendo de esa manera. Es un ángel, un hombre que tiene dentro un espíritu inmenso, que con sus acciones, que con su trabajo, ha dignificado la vida de miles de abuelos, de ancianos, que han muerto dignamente gracias a la gran labor que este hombre ha venido desarrollando. Yo les quiero mostrar a ustedes imágenes inéditas, imágenes que son verídicas, imágenes que se han recopilado gracias a un trabajo que ya hablaremos también y le agradeceremos a la persona que es autora de estas imágenes, que han sido históricas, porque han demostrado todo lo que yo aquí les voy a compartir y lo que vendrá una vez termine el video, porque empezaremos a vivir momentos de gran reflexión, momentos de profundos sentimientos, de sentimientos encontrados, de gratitud, de amor, de felicidad, de alegría. Seguramente vendrá el llanto en unas personas, vamos a ver estas imágenes que nos hablan con solo verlas de la grandeza de ese ser que hoy tenemos con nosotros. Esta es Aureliana, tiene 95 años, tiene una hija que vive sola y es sorda. A ver, entonces vamos a arreglarle los platos, porque la hija no le hace nada, pero lo que le hace es tener dolor de cabeza. A ver, venga Daisy. A ver, cójame, mira aquí. Vaya, sin interés más. Por favor, aquí, vale, que te hable a lavar. Ya está tan reveso. Sí, ya lo vamos a lavar. No, oiga, no me saques el olado, es que vea que no. Para tres personas cocina estas albejas. La amiguitica, porque si gasta todo, no le alcanza para los otros días. La viejita quiere un platón en que puede lavar la losa, que no tienen que lavar la losa, le toques en el piso. Ella quiere como un platoncito de aluminio y le puede echar la losita para lavarla. Ahí vemos cómo le conseguimos, ¿oyó? A ver, porque como está ya está ya, así que no, no la pasa. Sí. ¿Y qué hay que dejarla ahí? ¿Qué hay que dejarla ahí? Veinte. Luis, ¿cuántas? Sí, diez. ¿Cuántas queréis? Diez ahí, ¿cuántas? La rompió. Dígame. Buenas tardes, doña Josefa. ¿Cómo estás? Venga. Sí, buenas tardes, vamos allí, a la banca. Sí, es que vienen a visitarla, dale pan. Ya. Vamos para allí, no, allí, allí. Vamos allí. Vamos allá. Este es Josefa Barrios, tiene 108 años. ¿Qué más, doña Josefa? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? Dios nos bendiga, que le vaya bien. Gracias. ¿Qué más, doña Josefa? 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 y yo confiamos en las cimas de la ciudad. Algunos viejitos se afanan muchas veces cuando son las 3 de la tarde y no han almorzado. Las cartas es como para darles un detallito a los viejitos. ¿Ustedes se los pueden llevar? ¿Por la mañana? ¿Sí lo pueden llevar? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡No, Marlene! Voy a decir como entonces. ¿No? ¿Cómo están? ¡No, Marlene! ¡No, Marlene! ¡Mirad! 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 Gracias. ¿Cómo está? ¿No ha almorzado? ¿No ha almorzado? ¿Está sola? ¿Nadie le ha traído nada? ¿Pero si tiene hambre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué está caliente? ¿Está sabroso? ¿No es cierto? ¿Toma? ¿Ya? ¿Qué es lo que está? Permiso. Díganme. ¿Con allá almorzado? La ropa no, tengo que irte a su hogar. Esa señora es Ana Agrippina Reyes. Sí, y a ella le quieren quitar la casita. Está encerrado, descortado solo el material. Y ella para poder comer, ella va a pedir basuras. Se va por las casas, por las casas de aquí del barrio, a pedir estas basuras y las lleva a un señor que tiene una vaca. Y el señor le da una yuca o dos yucas. Este es el ranchito de la señora Sagrario. ¡A la ciudad de la señora Sagrario! Buenos días, doña Sagrario. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Es de mala. Llama la señora Sagrario. Venimos a bañarla. A ver. Espera un momentico, le voy a poner la comida. Es de mala. Es de mala. Es de mala. Venimos a bañarla. Venimos a bañarla. Ya venía, Sagrario. Venimos a bañarla. Venimos a bañarla. Venimos a bañarla. Venimos a bañarla. Tiene 18 años. Estaba aquí en cama. Solita, tu vida. Vive solita aquí. Ella decía que cada ratito la están bañando porque tiene una casita, pues, muy bajita el techo. Entonces, no tiene... Siente mucho calor. La vida siente mucho calor. Entonces, decía que cada ratito la están bañando. Así tenemos 35 paralíticos. Eran 40, pero se han muerto 5. De hambre, algunos de frío, de enfermedades. Mucho viejito no es la manera como comprarles las drogas. Ustedes han muerto 5. Pero hay 35 regados por ahí en los ranchitos. No. No. Tira, Fernando. ¿Qué vas? E. Y. A. Se me tiene que rojo. Está bien. La R. Eso, eso ya. La O. La F. La U. La I. Escriba el nombre de su novio. Sí, el de su novio. Bueno, cuando vemos estas imágenes quedamos todos sin palabras. Quedamos todos completamente sorprendidos, conmovidos de ver tanto amor en un niño. Tanto liderazgo en un niño. Ese niño creció. Su obra creció. El impacto por el mundo creció. Y hoy tenemos con nosotros a ese niño. A ese niño que le enseñó al mundo qué significa la palabra amor. Mi querido Albeiro Vargas, un gran abrazo. Bienvenido. Como siempre, celebro con el alma el poder saludarlo. Poder recordarle a la humanidad que nosotros tenemos ángeles encarnados que están con nosotros. Que hacen unas obras que se salen de la dimensión humana ante tantas limitaciones de amor que tenemos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Cristian, a usted un saludo muy especial, amigo del alma. Y a todas las personas que en este momento están conectados. Un saludo muy especial, muy fraternal. Y gracias por estar aquí. Creo que va a ser un momento muy bonito. Un momento muy significativo. Donde todos los días doy gracias a Dios y a la vida por permitirnos encontrarnos. Saber que estamos vivos. Y saber que hay mucho por qué agradecer. Albeiro, ¿cómo inicia esta historia? Vamos a recordar en el tiempo. Vamos a devolvernos. ¿Cómo inicia toda esta historia? Que indudablemente ya hablaremos del impacto que ha tenido. Los alcances que ha tenido. Todo lo que se ha podido realizar. Pero esto tiene un punto de inicio. ¿Cuál fue ese punto en el cual Albeiro Vargas empieza a demostrar, sin saberlo, que traía dentro una misión que transformaría la vida de miles de personas? Yo creo, Cristian, que todos venimos a este mundo a cumplir una misión. Todos tenemos un propósito. Y mire cómo a veces Dios se vale de la sencillez, de la humildad, de las dificultades para que podamos nosotros creer, para que nosotros podamos soñar. Y, pues, sabemos que esta historia nace en una invasión del norte de Bucaramanga. En un barrio muy pobre, muy humilde. En un barrio donde, pues, lo único que había era tristeza, cartones, tablas, láminas. Y allí nace esta historia, donde mi mamá y mi papá fueron personas que tuvieron que huir y salir precisamente de la violencia que vivía el país hace 50, 60 años. Y llegar a estos ranchitos donde tuvieron que invadir, exponerse a las dificultades que tenían ellos que pasar sin agua, sin luz. Pero siempre había algo muy importante que valoro, reconozco muchísimo. Había amor. Había ese concepto de familia en medio de la pobreza. Y eso fue lo que yo creo que hoy quiero resaltar a todos estos amigos que están conectados. Cómo cuando hay amor podemos lograr hacer cambios significativos. Y eso fue lo que mi mamá hizo. Enseñarnos a nosotros a compartir una mestiza en varios pedazos. Enseñarnos a nosotros a decir gracias por esa aguapanela negra que nos daba todos los días. A enseñarnos cómo traer agua desde la montaña para poder nosotros tener ese producto tan necesario que era el agua. Y así muchas otras cosas que recuerdo con mucho cariño. Y que en ningún momento me arrepiento de haberlo vivido porque gracias a esa experiencia hoy soy quien soy. Hoy puedo con toda seguridad, Cristia, decirles a todos ustedes que nada es imposible. Que no hay límites. Que no hay barreras. Y entonces ahí empieza esa historia. Una historia llena de amor. Una historia llena de muchas dificultades. Donde habían días que veíamos y escuchaba el grito del niño, del vecino maltratado. Del anciano pidiendo limosna porque no tenía que comer. Y ver cómo mi mamá, esa mujer humilde, con ocho hijos, cuidaba a mi abuelito, a mi nono en nuestra propia casa. Y ella, con qué amor lo cuidaba. Con qué amor le daba un café. Y yo siendo un niño de tan solo seis años, veía ese ejemplo, veía ese modelo. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí conectados, amigo Cristian, somos padres de familia? ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí conectados somos ya abuelos? Y mire cómo a través del ejemplo podemos impactar en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y mi mamá, con su amor, con su cariño, con esas dificultades, todos los días, trataba a mi abuelo con mucho amor, con una sonrisa, con un café. Y mi abuelo moría de cáncer. Mi abuelo estaba enfermo. Y ahí fue donde sentí la necesidad de también abrazar a mi abuelo, darle un café, darle una sonrisa y entendí que podía cambiar los juguetes por abuelitos. Y mi abuelo se convirtió en ese mejor amigo, en ese confidente, a quien yo le enseñaba las vocales, los números. Y llega un momento y él muere. Está muerto, sin saber. Pero tuve que verla ahí, a través de mi abuelo. Verlo un día que me llego yo y le digo, abuelito, y no me contestaba, no respondía, no me miraba. Y ahí entendí que ya mi amigo se había ido. Pero habían otros amigos. Habían muchos otros abuelitos esperando el abrazo, la sonrisa. Y créanme que no dudé. Y la vida está hecha de oportunidades, de asumir riesgos, de enfrentarnos, de lanzarnos. Y siendo un niño, entendí que tenía que lanzarme, que tenía que ir a buscar a esos adultos mayores que estaban solos en sus casas. Deseosos y hambrientos, no solamente de un pan, de un café, sino del amor, del abrazo, de la sonrisa. Y miren cómo tan sencillamente entendí y comprendí que una sonrisa y un abrazo podía transformar la vida de una persona que estaba triste, que se sentía sin esperanzas, que sentía que ya no tenía sentido vivir. Y ahí empezó esta historia, una historia de amor. Albeiro, su abuelo muere y usted dice esta frase, pude cambiar mis juguetes por empezar. Estamos hablando de un niño de seis años. Un niño de seis años que empieza a ver la necesidad de tantas personas que están en un estado de pobreza inmensa, pero usted también lo estaba. Y a pesar de esa limitación no la veía y empieza a buscarlos en cada casa. Cuéntenos esa historia, porque cuando usted empieza a generar este movimiento, que es la acción de querer servir, también empieza a suceder algo. Y es que otros niños empiezan también a sumarse en ese liderazgo, en ese caminar suyo. No fue fácil. Y nada es fácil en la vida, pero yo creo que cuando hay amor, cuando hay ganas y cuando hay algo que está allí, interno en nosotros, que se llama perseverancia, todo se puede. Pero yo, ¿qué hice? Me fui al ranchito de una abuelita vecina. Toqué su puerta y cuando ella me contestó, ¿qué quiere? Le dije, doña Victoria, yo quiero jugar con usted, quiero hablar con usted. Ella me dijo, no, no me interesa, porque tenía miedo. Tenía miedo a que de pronto yo fuera a cajonearle las monedas, que fuera a quitarle lo poquito que tenía. Usted, el adulto mayor, dijo, no. Claro, yo creo que no es fácil para un niño que le digan no, que le cierren o le corten las alas. Pero no, yo creo que cuando uno quiere volar, usted vuela, usted se lanza, usted se deja llegar por la pasión, por la imaginación, por su inspiración que es tan importante. Y yo creo que eso es lo que yo tenía y sentía desde niña, una inspiración, unas ganas de querer ayudar. Y así fue como esta abuelita, pues me rechazó. Llegué a mi casa triste, lo tengo que confesar. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no me abrió sus puertas? ¿Por qué no permitió que yo le regalara un abrazo? Y entonces, las estrategias. Creo que siendo un niño no sabía qué era eso. Hoy lo entiendo. Y a veces no tenemos que saberlo todo en la vida. Porque cuando queremos saberlo todo y tenerle respuesta a todo, por eso es que tenemos miedo. Por eso es que no nos lanzamos. ¿Y yo qué hice? Pues sabía que mi abuelito le gustaba rezar el rosario. Y me fui a la casa de otra abuelita, doña Silvia. Y cuando toqué su puerta me dijo, ¿qué quiere? Le dije, abuelita, quiero rezar con usted. ¿Cómo? Le dije, sí, enséñeme a rezar. Mire, Cristian, ya a los ocho años yo era el mejor rezandero del barrio. Tanto así, que cuando había un muerto en el barrio, la gente me contrataba para ir a rezar el novenario. Las cosas pasan siempre por algo y para algo. Siempre hay un propósito. Y ahí está, o sea, eso se convirtió para mí casi que mis primeras fuentes de ingresos. Rezarle a las personas que fallecían y era una tradición aquí en el barrio. Entonces, así empezó. Pero ya claro, mi mamá un día me encuentra quitándole un pan. Porque encontré a una abuelita a las tres de la tarde con hambre. A una abuelita a las tres de la tarde que la encuentro mascando colillas de cigarrillo. Y esta abuelita me pregunta, y cuando yo le digo que, yo la regañé. Yo tenía ocho años, le digo, no sea puerca, no sea cochina, le va a hacer daño. Bueno, como un típico niño aquí del barrio norte que regaña y que todas las cosas. Y me dice la abuelita, tengo mucha hambre. No he comido nada. En ese momento, amigos, sentí un nudo en la garganta. Y un nudo en la garganta de saber que había personas pasando necesidades, aguantando hambre. De pronto en mi casa no me sobraba la comida, pero siempre había algo que comer. Y por eso no dudé en robarle un pan a mi mamá. Digo robarle porque, pues, mi mamá tenía muchas dificultades también para no comer. Para conseguir todos los días el sustento y alimentar ocho hijos. En medio de una invasión. Y cuando mi mamá descubre al ladrón del pan, al segundo o tercer día, y le cuento lo que yo hacía, créame que con su corazón grande, que no le cabía en el pecho, me dijo, mi hijito, ya no vaya a vender mazaretas, me dijo. Le voy a regalar un termo con café para que le lleve a sus abuelitos. ¡Guau! Yo creo que fue el mejor regalo que ella me hizo. Más que un camión, más que un carrito, más que un avión, más que una cicla. Era tener yo todos los días que levantarme a las cinco, cinco y media de la mañana e ir a visitar a sus abuelitos llevándoles un café, un tinto. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Cuando llegaba le decía, buenos días, don Pedro. ¡Hola, niña Albeiro! ¡Hola, niña Albeiro con el pocillo! Pero claro, los abuelitos me hicieron publicidad en el barrio. Hay un niño que regala café y mi casita o mi rancho se convirtió en un centro de peregrinación. Y todos los días llegaban tres, cuatro abuelitos buenas. Vengo buscando al niño que regala café. Yo quiero que me regale café, niña Albeiro. Yo quiero que me visite. Imagínense cómo fue creciendo esta responsabilidad. O sea, lo que empezó siendo un juego de un niño se fue convirtiendo en un proyecto y en una misión y en una responsabilidad de un grande. Y entonces ahí es donde yo digo, no puedo solo, necesito ayuda. En ese momento yo hacía tercero de primaria, veía las materias sociales y allí nos enseñaban la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial y me enseñaron que era una junta directiva, funciones de un presidente, de un vicepresidente. Entonces yo dije, un momentico. Y llamé a niños del barrio, amigos del barrio y les dije, bueno, necesito que me ayuden. Hay unos abuelitos que están solos, que están tristes. Y ahí conformé la primera junta directiva. Claro está que yo era el presidente de la junta, ¿no? A mis nueve años. Y con estos niños, a quienes bauticé los ángeles custodios, los fui sumergiendo. Los fui involucrando. Se fueron enamorando, Cristian. No había en ellos ninguna malicia, no había ningún morbo. Solamente eran las ganas también de ayudar, de dar abrazos. Y eran niños igual de pobres o más pobres que nosotros. Pero siempre tenían la mejor riqueza que tiene el ser humano, con la que venimos a este mundo, que es la riqueza del amor. Albeiro, esa obra empieza a crecer, los niños empiezan a llegar y empiezan también las necesidades para poder cubrirlas. Ese niño, Albeiro Vargas, conozco bien la historia, porque ha sido fuente de inspiración para mí durante muchos años. Ese niño empieza a recorrer las calles de la ciudad, de nuestra ciudad de Bucaramanga. Y empieza a pedir en las panaderías, en las plazas de mercado, solo. Y cuando digo solo, me refiero yo a un niño de siete, ocho añitos, nueve añitos, alzando paquetes. Cuéntenos esa parte, Albeiro, porque poco a poco vamos entendiendo la dimensión. Empieza con su abuelo, empieza a llevar el café, el tinto, visita a los abuelitos y empieza esta obra a crecer. ¿Cómo es esta parte de la historia? Bien, yo sé que hay muchas personas conectadas de muchos países. Sí, que no conocen absolutamente nada. Un poquito. El norte de Bucaramanga son los barrios más pobres de la ciudad, los barrios más vulnerables, varios hechos de invasiones, ¿no es cierto? Donde hay muchas dificultades. Las casas son en madera, en cartón. No, a ver, en cartón. Es que poco a poco la gente, pues, con mucho esfuerzo han ido trabajando hasta lograrse su casita de materiales, pero ha sido con mucha lucha. Entonces, claro, todos los días salían noticias, solo noticias tristes, solo noticias amarillistas, ¿no? El muerto, el que mataron, el que robó, el ladrón, el, bueno, todo eso, hasta que un día un periodista de nuestro periódico local, un gran amigo que usted conoce, Cristian Yaxin, yo le guardo un gran cariño, Euclides Ardila, pues él, Euclides Ardila. Está conectado con nosotros, está conectado con nosotros, y quise invitarlo para que él hiciera su aporte y contara algo, pero bueno, no pudo estar, pero este hombre lo saca a la luz. Claro, Euclides saca un artículo de prensa que titula El Ángel del Norte, como que, hombre, por fin algo bueno en el norte de Bucaramanga, y este artículo de prensa, pues, le dio la vuelta a toda la ciudad, mucha gente empezó a venir, eso, en esa época no había internet, no había celulares, era todo, la gente llegaba hasta allí buscando al niño, al ver, los primeros ocho días recibí muchos panes, panela, chocolate para llevarle a los abuelitos, pero 15 días después la gente tuvo miedo de venir a estos barrios donde, pues, tienen, se corre el riesgo, ¿no?, o algunos tienen miedo por toda la situación en que se vive. Pues, no se me hizo, en ningún momento, dificultoso tomar la decisión, un día, de irme a pedir, y me fui por las calles de Bucaramanga, e iba con el artículo de prensa, hola señora, buenos días, yo soy el niño de la foto, yo soy Albeiro, yo soy el ángel del norte, muchos se reían, otros se burlaban, otros me decían, claro, niño Albeiro, tome una panela, tome estos panes de sus abuelitos, otros me decían, ahorita estoy ocupado, vuelva más tarde o venga después, ¿ustedes qué creen?, a las dos horas volvía, señora, recuerda que yo vine a ese ratito y que usted estaba ocupada, aquí estoy, esa perseverancia, esas ganas de ayuda y de servir, créanme que es lo que me ha mantenido firme, 39 años después diciendo, no, es imposible. Cuando hay amor, todo se puede. Y así fue como mucha gente de Bucaramanga, Cristian, empezó a regalarme cosas. Yo recuerdo que teniendo ya 10, 11 años, creo, llegué a una panería, un día, a la 1 y 30 de la tarde, la panería Paz Pan se llama. Precisamente hace poco, la propietaria me escribió diciendo, lo recuerdo Albeiro, recuerdo cuando estaba siendo un niño, llegaba allí a pedir pan, pero lo bonito de la historia es que llegué a la 1 y 30 de la tarde y me dijo, tengo cuatro bultos de pan, si quieres llévenlos, me dijo. ¡Qué alegría! Para mí saber que iba a tener pan para llevarle a los abuelitos ese café que mi mamá me regalaba. Pero qué problema, Cristian, cuando salía a la puerta y no tenía ni para el bus, ¿cómo transportar cuatro bultos de pan? Pero no sé en ese momento cómo se me iluminó ese bombillo, cogí un pan, un bulto, lo llevé a la esquina y de esquina en esquina, por toda la carrera 15, llegué a las 6 y media de la tarde a regareros marcos. Ese día yo no sentí calor, ese día yo no sentí sed ni cansancio, era la alegría de saber que iba a llegar a mi casita, a mi rancho, con el pan para acompañar el café que mi mamá me regalaba. Así fue como Bucaramanga descubrió la historia del ángel del narco. Albeiro, esa historia que nació acá, en nuestra ciudad, luego sucede algo. Y ese algo es que por allá alguien se entera, cuéntenos usted toda esta historia, alguien se entera de que hay un niño, un niño aquí en una ciudad de Sudamérica, de un país Colombia, llamada Bucaramanga, que hace un montón de cosas por los abuelitos. Y no lo pueden creer, cuando yo le hice la invitación a las personas, y ya usted por favor, esta parte de la historia, no la puede dejar de contar, porque yo la conozco, que lo hemos conversado personalmente, y yo le hacía la invitación y les decía a ellos, es que en Francia, cuando lo llevaran por primera vez, casi que lo metían en aparatos porque decían, esto no puede ser un ser humano normal, esto no puede ser, o sea, aquí tiene que haber algo que nosotros no entendemos. Pero cuéntenos primero esta historia, Albeiro, ¿qué sucede para que pase de ser una persona empezando a ser reconocida por su gran trabajo social a nivel local, y luego algo sucede que lo lleva a traspasar continentes? Nadie es profeta en su propia tierra. Realmente, mientras yo hacía todas estas aventuras, estas locuras, porque son locuras, las locuras de amor, y yo espero que en este momento todas las personas que estén conectadas entiendan que debemos estar locos, y el mundo necesita muchos locos, locos de amor, locos de pasión, locos de hacer cosas diferentes, de dejar una huella, de no pasar por el mundo como si nada. Hay un propósito, y es eso, servir, ayudarlo. Y claro, sale un artículo a nivel nacional que titulan 40 ancianos dependiendo de un niño, y un periodista francés que estaba en Bogotá lea este artículo, y dice que cada mañana el niño va a las cinco y media de la mañana a llevarle café con otros niños, a unos abuelitos pobres, pues este periodista francés, Tony Comité, que es el que hizo este reportaje, que usted acaba de mostrar este video, pues este señor decía, es imposible que esto pase en un barrio pobre. Llegó a las cinco y media de la mañana a constatar, yo no sé cómo carajo no lo robaron, por cierto, llegar allí a este barrio. Ya a veces digo muy focosamente, y con mucho cariño, yo creo que estaban en cambio de turno en ese momento, estaban ocupados los ladrones, porque claro, venlos con cámaras que llegan allí preguntando por, y no hablaban, por cierto, muy bien el español, yo le decía a mi mamá, esa gente habla como gangosa, le dije a mi mamá, porque claro, alberro, me buscamos alberrito, y así es como llegan, y el periodista, a las cinco y media de la mañana, Tony Comité, pregunta por albeiro, le digo, soy yo, le dice, quiero hablar con usted, le dije, no puedo, estoy ocupado. Claro, eso fue más impactante para este señor que viene con cámaras y un mocoso de diez años, le dice, no puedo atenderlo, estoy ocupado porque me iba a llevarle el café a los aborritos. Él me dijo, quiero ver lo que hace, le dije, vamos, y así es como va, por todos estos ranchitos de transición, de todos estos barrios del norte, y empieza a ver lo que nosotros hacíamos, y este señor se impresionó tanto, que llevó este video a Francia, que tituló El pequeño ángel de Colombia. Yo no sabía qué estaba pasando, yo seguía pidiendo pan, yo seguía llevando el café a los viejitos, el día sábado me iba a bañarlos, cuando yo creo que ni siquiera nosotros mismos sabíamos bañarnos, pero, ¿qué hacíamos? Ante la solicitud de esos abuelitos que nos decían, tengo calor, tengo sed, écheme agua, pues se nos hizo fácil, como lo dieron en este video, de coger un abuelito, sacarla, echarle un poco de agua para refrescar su cuerpo. Mientras todo esto pasaba, en el norte de Bucaramanga, a 8.000 kilómetros, repitieron una, dos, tres y hasta siete veces este reportaje solicitado por el pueblo francés. Así es como un día recibo una llamada, Albeiro, tiene una llamada, fui a contestar y me dicen, hola Albeiro, te habla Elizabeth de Francia. Yo pensé que era con lo mismo decir Luisa de Ramírez, ¿sí? María de Mendieta. No, la señora Elizabeth de Francia. Me dice, hemos visto un video, queremos invitarlo a París. Ay, no es usted, Cristian, a París, cuando yo no había ido ni a Girón, imagínense. Entonces, eso fue un impacto pues grande y así es como termino yo a los 11 años llegando a Francia, a un programa de televisión, a un lugar desconocido, donde no les entendía lo que decían, pero veía ese cariño. Pero también escuchaba a personas que me decían que pues querían saber y descubrir quién es de Albeiro. Y llevaron a una cantidad de médicos a un programa de televisión para que hablaran de Albeiro. Y yo decía, pero espéreme, ellos no me conocen, ellos no saben qué soy yo. ¿Por qué hablan de Albeiro? Y yo empiezo a contarles la historia. Un momentito. Yo soy un niño de carnivorio. Soy un niño que entendía desde muy temprana edad que podía ayudar a los demás. Que no podía ser egoísta viendo tanta gente triste, abandonados, y que yo podía, con una sonrisa, con un abrazo, ayudarles a cambiar esa cara de tristeza por cara de alegría. Yo creo, Cristian, que ellos pensaban que Albeiro era uno extraterrestre. Pero bueno, menos mal yo tengo ombligo, ¿no? Dicen que no tienen ombligo extraterrestre, pero yo sí tengo. Por lo tanto, no hay que ser. O no tenemos que esperar a ser santos para ser buenos. Porque todos somos buenos por naturaleza. Y así empezó esta historia con Francia. Donde los franceses se apasionaron por la labor, luego nos dieron una ayuda y gracias a esa ayuda compramos una casa en el barrio donde empezó a funcionar la primera escuela para 80 abuelitos pobres de la zona norte de Bucaramanga. Albeiro, hay una historia que cuando la escucho y siempre que la escucho y siempre que escucho todo lo que los dos conversamos, siempre el mismo sentimiento aparece. Y es como un niño consigue vendiendo tintos la capacidad de soñar que un día puede comprar, comprar, escúchenme en esa palabra, una sede, un espacio en ese sector del norte de Bucaramanga que igual tiene un valor enorme, económico para cualquier persona poderlo comprar por la extensión de tierra. el soñar que iba a tener una sede donde pudiera llevar ya no esta casa donde inició esta historia que le ayudaron desde Francia para poder tenerla, sino un espacio más grande porque la necesidad era grande, su capacidad de soñar era grande, pero esa historia es fascinante. Yo invito a toda la comunidad que nos está viendo ahora que somos más de 2.000 personas conectadas en este momento de diferentes partes del mundo que estamos frente a una historia que yo no conozco otra igual. Tengo admiración profunda por la madre Teresa por su gran labor indudablemente que fue impactante por Chico Javier alguien decía que hace un rato será Divaldo Franco no, es un niño que a los 6 años se convierte en un líder social y que indudablemente para mí un día tendrá que ser reconocido como premio Nobel de la paz. allá ese es el llamado porque lo que se ha hecho es grande. ¿Cómo es esa historia Albeiro de un niño que sin nada termina con una sede para los abuelitos? Pues Cristian debo confesar que hoy a mis 45 años hoy 39 años después yo todavía no entiendo no comprendo qué pasó cómo las cosas se fueron dando de una manera tan natural que pasa algo casi que que es el sueño el sueño de un niño que quería ver a sus abuelitos en una finca teniendo marranos gallinas pollos cultivos hortalizas aromáticas ¿y por qué? porque cada vez que hablaba con ellos ellos me contaban sus historias y lloraban diciendo Niña Albeiro yo añoro mucho el campo Niña Albeiro cuánto me hace falta tener la gallinita que tenía en el campo pero que un día tuve que salir desplazado huyendo de la violencia y llegar a un barrio a una invasión a pasar necesidades dificultades y créanme que cada vez que yo escuchaba sus historias pues me llenaba de alegría pero en un tiempo de tristeza y de nostalgia así pero ¿por qué? ¿por qué tienen que sufrir? ¿por qué tienen que pasar necesidades? y lo tenían todo en el campo y empecé a soñar y el sueño era tener una casa campestre y en esos días me recibe el presidente de la República de Colombia y llegué a Bogotá y el presidente le conté la historia y me dijo felicitaciones le dije no presidente yo quiero una casa campestre para los abuelitos yo quiero una casa grande y él se sonríe y como que meses después viene a Bucaramanga trae un cheque pero como yo era menor de edad era un niño no me podían entregar el cheque a mí se lo dieron al alcalde de ese entonces pues Cristian el alcalde no me entregó el cheque desapareció el cheque no me entregó el dinero a lo mejor me quitó el dinero y el cheque pero no me pudo quitar algo que yo tenía que era el sueño y eso es lo que yo quiero invitarlos hoy a ustedes nunca dejen de soñar hay que luchar por los sueños y los sueños se hacen realidad cuando usted decide y quiere hacerlo pues así fue como entonces un día terminé invadiendo un lugar a las afueras de Bucaramanga un lugar que estaba abandonado y solo y me fui con 20 abuelitos a invadirlos sin saber que era y vaya sorpresa cuando entendí que ese era un motel abandonado imagínese que a los 14 15 años terminé en un motel vamos a explicarle a las personas porque aquí hay muchas partes del mundo donde cada en cada país se interpreta diferente un motel es un lugar de paso donde de pronto una pareja se encuentra para tener un momento de amor pongamos en ese término de intimidad de amor lo que queramos como queramos llamarlo pero era aquí en nuestra ciudad en nuestro país ese es el término que se utiliza motel entonces es algo de paso y usted llega a ese motel hay un motel luego llega el dueño me dice que por qué qué hacía le conté la historia pues con cierto temor casi que el señor regañándome pero cuando yo le conté lo que hacía por quién lo hacía y para qué lo hacía este señor no dudó en decirme albeiro que desde el tiempo que necesito aprename que solamente cuatro años en este motel viviendo con los abuelitos y fue una historia muy linda muy bonita una experiencia maravillosa donde tuve que aprender a cocinar a bañarlos a vestirlos porque pues no teníamos empleados no había enfermeras fue una locura pero bueno por eso hay que estar locos y entonces seguí soñando y seguía soñando y algún día que era una finca y así fue como años después en el año 1998 decidí comprar una finca sin dinero imagínese usted esa locura comprar una finca sin dinero pero si se puede si se puede porque me motivaba el amor la perseverancia la gana y la locura y yo sabía que lo iba a lograr ¿cómo? con la ayuda de muchas personas ya me imaginaba vendiendo panes vendiendo empanadas vendiendo cosas y llegué a un lugar a una finca de 11.630 metros cuadrados donde en este momento estoy aquí estamos en este lugar desde aquí estamos haciendo este en vivo y a veces yo no lo creo a veces yo me perlizco y digo ¿será cierto? ¿será cierto que este sueño si es realidad cuando vengo y le pregunto al administrador cuánto vale y me dice vale 900 millones de pesos y yo ¡wow! ¿será cierto cuando él me dice o cuando yo le pregunto que si me hace un descuento y me dice esto no es mío el dueño está en Estados Unidos si quiere escribirle una carta y le escribo una carta y 15 días después me llama el dueño para decirme Albeiro lo admiro lo felicito usted es un héroe y yo dije no ya me la regaló con esos piropos y cuando me pregunta ¿cuánto tiene? le dije mi patrimonio son 120 abuelitos eso era lo que yo tenía 120 abuelitos en ese momento a quienes ayudaba todos los días a quienes tenía que ir a buscarle comida medicamentos camas colchones y así es como viene el dueño hablamos él se sensibilizó me dio un descuento cristian del 50% o sea me quedaba en 450 450 millones y estamos hablando de donde le conté a mi mamá mi mamá 450 millones de hace cualquier cantidad de años que si lo trajéramos al valor de hoy es imposible y le conté a mi mamá mi mamá me dice mi hijo vaya y descansa unos días claro está loco y yo le dije al dueño que sí pero yo no tengo cómo pagarle la plata ayúdenme financiemelo me dijo que si yo podía conseguirle a un millón mensuales le dije que claro yo no sabía cómo y de dónde y yo todo decía que sí qué locura qué locura que esa noche que firmamos escrituras documentos en la notaría tercera yo decía y ahora con qué le voy a pagar cómo no le hice caso a mi mamá qué locura con él al día siguiente él me llamó para decirme albeiro quiero que hablemos no quiero continuar con el negocio no pude dormir en toda la noche sabiendo que usted no tuvo en cuenta los riesgos ni todo lo que estaba haciendo solamente pensaba eran sus abuelitos en su sueño y en la ciudad por lo tanto soy egoísta al pensar cualquiera hace este negocio le pidió al notario que cancelara toda la negociación porque me regalaba la finca para los abuelitos esos son los milagros eso es cuando usted hace las cosas con amor con honestidad cuando usted tiene un propósito en la vida y cuando nada ni nadie le hace cambiar el rumbo y aquí estamos Cristian disfrutando hoy de un lugar campestre donde los abuelitos todos los días sonríen donde los abuelitos todos los días ven la naturaleza donde tienen una granja donde tienen una piscina con unos pescados ven unos ven y sienten el olor a una marranera que tenemos acá y así es como en esta en esta institución vivimos una casi república independiente porque hasta tenemos dinero propio la hormiga un billete que funciona acá que los abuelitos se estimulan se motivan porque ellos nunca se pensionaron nunca tuvieron la oportunidad de cotizar para tener una pensión por lo tanto aquí la fundación les paga todos los meses con un dinero por ese esfuerzo que ellos hacen por ese trabajo que hacen al cuidar las hortalizas los pescados los perros y así de esta manera ellos se pueden sentir importantes vuelven a recuperar eso que algún día creyeron haber perdido que era el sentido a la vida el amor por la vida pero con cosas sencillas han vuelto a creer han vuelto a vivir y han vuelto sobre todo a soñar albeiro hay alguien que lo vamos a traer a pantalla que es un corresponsable indirecto de toda esta historia hay héroes en todos los países en los sectores hay personas que hacen trabajos maravillosos pero que nadie los conoce y pasan inadvertidos pero usted tuvo la fortuna nosotros tuvimos la fortuna el mundo tuvo la fortuna de que un periodista santandereano también de nuestra tierra un hombre que trabaja en el periódico más respetado de la región y más antiguo de la región pues un día descubre algo como esto y saca un titular que dice el ángel del norte pues lo hemos traído aquí para que nos cuente su versión lo conoce perfectamente porque él vivió ese momento cuando estaba empezando Albeiro Vargas en toda esta labor bueno se nos acaba de perder la conexión con él vamos a esperar lo que se conecte nuevamente porque escucharlo a Euclides Ardila contar que vio que le asombró en ese momento pues es algo que indudablemente es enriquecedor le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Euclides Kilo Ardila Kilo bienvenido gracias por acompañarnos saludo cordial me escuchan bien lo estamos escuchando Kilo lo estamos escuchando gracias por aceptar esta invitación esporádica así completamente improvisada sí muchísimas gracias saludo cordial Albeiro a tu programa Cristian a toda la maulina veo que tienen cualquier cantidad de personas de todo el mundo conectada qué maravilla que hubiéramos tenido todo eso en nuestra época ¿no Albeiro? cuando no había nada de internet no había twitter no había redes sociales no yo encantadísimo de estar en ese programa no había podido conectarme porque estaba en un trabajo y porque estoy digamos que en un trabajo de reportería pero bueno Kilo yo quiero hacerle esta pregunta quiero hacerle esta pregunta ¿qué recuerda usted? ¿qué recuerda? porque usted es un gran periodista de gran reconocimiento a nivel nacional pero ¿qué recuerda? ¿cómo fue ese momento en que conoce de la historia de un niño por allá en el norte de la ciudad? cuéntenos un poco esa versión suya que es muy importante para enriquecer este encuentro que estamos teniendo con Albeiro Vargas bueno yo estuve en la sintonía cuando empezó el programa y Albeiro contaba que pues los periodistas en esa época pues veíamos el norte erróneamente lo tengo que decir como que no pasaba nada bueno en el norte o sea que era algo pues que no que todos los muertos no sé la inseguridad algo que que era digamos que lo viral en esa época no lo viral de mostrar digamos que las cosas malas entre comillas del norte pues yo me fui para el norte estaba en una trabajo de reportería y me pareció muy curioso pues porque yo pues uno siempre va detrás de las historias y yo vi a un niño a un niño de siete años lavando a una anciana una señora muy anciana yo a mí al principio la impresión y le confieso a todos los que están en sintonía la impresión que tuve es que que papás tan irresponsables de este niño que dejan a este niño así a la topa tolón de un barrio pobre y yo pensé que era que el niño estaba entre comillas jugando con un anciano es decir usted sabe que los niños juegan entonces la primera impresión que tuve fue voy a buscar a los papás y lo voy a regañar porque me pareció terrible que que ver a un niño supuestamente jugando pero no cuando hablo con Albeiro el niño me dice no es que yo estoy cuidando a este anciano entonces dije bueno pero cuándo sé que lo está cuidando pero para mí fue impactante ver a una mujer de entrada en años que tenía cáncer o sea cáncer en la piel a mí me me impactó y ver esa escena me me movió el piso entonces yo dije bueno debe ser el nieto de la debe ser el nieto de la señora pensé yo ¿no? o el bisnieto porque era muy muy pequeñito entonces no esa señora no es solamente una vecina aquí del barrio y entonces me empecé a interesar por la historia y luego llegaron otros niños con unos termos de café llegaron a con toallas hagan de cuenta como un hospital improvisado un centro social improvisado en un barrio muy 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 tugurial porque lo era era un barrio muy tugurial en esa época ya no lo es tanto ya gracias a Dios han llegado muchas obras de infraestructura de ese sector y han cambiado la imagen entonces me pareció muy curioso y muy internecedor fue entonces cuando yo decidí hablar con el padre Mario Somasco que era de la comunidad del norte todavía los Somascos están en el norte imagínense pero en esa época el líder era Mario Somasco aquí si está en la sintonía quiero saludarlo también y le pregunté padre hay unos niños que están haciendo algo como raro por allá en el barrio Transición entonces él me contó la historia completa dijo no mire lo que pasa es esto es que hay un niño llamado Alveiro Vargas que todos los sábados todos los fines de semana ayuda a las familias o a los adultos mayores con un café los baña le lleva pan pues imagínese Cristian y todos los que están en sintonía yo dije esto es una historia maravillosa yo y tengo el honor de haberme ganado un premio de periodismo con esta historia pero más allá del premio está digamos que yo siempre creo que no hay cosas extraordinarias sino cosas ordinarias que se vuelven extraordinarias cuando se encuentran historias como estas así que me motivé mucho a contarlo yo me acuerdo que me regalaron una página en el periódico en la página local y fue maravilloso 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 recuerdo que cuando fui a titular la nota después decían que albeiro un niño que cuida ancianos y no no esto no es un niño que cuida ancianos esto es un ángel que tenemos y así nació la historia y la verdad nos volvimos grandes amigos cierto albeiro nos volvimos grandes amigos grandes consejeros y la verdad me siento privilegiado de haber sido digamos que en cierta medida el digamos que la ventanita que tuvo la ventanita que tuvo en ese entonces albeiro y la obra de él y eso que no había en redes no había nada de tu en Facebook entonces maravilloso albeiro un honor estar aquí después de que 39 años tal vez 40 ahí pasa la historia Euclid verdad que mi reconocimiento también es que por haber creído en un niño gracias por haber permitido que mucha gente se vinculara a esta obra y mire lo que salió de un artículo de prensa cómo puedo traspasar fronteras y cómo hoy esta obra se ha convertido en un ejemplo para muchos lugares del mundo para muchos niños para muchos ancianos para muchas personas gracias amigo también porque yo creo que usted ha hecho una misión muy bonita es comunicar gracias no pues gracias a ti la verdad después la historia se escribió la escribió usted cada día yo estaba en la transmisión albeiro estaba cubriendo la noticia pero vinculado ahí en la transmisión y esa historia Cristian y todos los que están aquí aquí inconectados eso del bulto es cierto yo tengo la foto él se iba cuadra por cuadra o sea agarraba el bulto de pan lo cargaba a una cuadra y luego se devolvía por el otro bulto y lo cargaba y le pedía el favor a los señores de las esquinas mire por favor cuídeme este bulto de pan y yo y yo y yo tengo esa foto de vanguardia es una cosa maravillosa de albeiro es una cosa realmente digamos que toca toca el alma entonces yo siento yo siento albeiro que usted es un ángel de carne y hueso cuando usted se casó yo escribí eso los los ángeles también se casan se acuerdan se casan los ángeles también se casan porque la historia es que los ángeles no se casan entonces yo le digo porque es que es un ángel de carne y hueso porque me parece muy muy bello muy bello que usted es un hombre también común y corriente un hombre o sea yo le digo a todas las personas que quieren que quieren triunfar en la vida que usted no necesita ni tener un apellido ni tener dinero ni tener digamos que cierto padrino político ni nada de eso porque se puede triunfar usted era un niño de siete años en el barrio más pobre de Bucaramanga su mamá tenía que alimentar tengo entendido que son como siete o ocho que tiene tenía que alimentar una mujer muy muy grande porque es que también esta mujer esta mujer es digamos gran responsable de la historia de de Albeiro Vargas y de la obra social entonces usted usted necesitó no solo necesitó de abrir su corazón de de poder transmitirle a muchas personas lo que es el servicio el amor y la solidaridad yo siempre he dicho bueno y usted ya es premio nobel alternativo de paz yo sé yo sé yo sé que que la vida nos va a regalar con este con este tercer premio nobel tenemos dos premios nobeles uno de literatura con García Márquez con Juan Manuel Santos y estoy seguro que usted va a ser el segundo o el tercer el segundo premio nobel de paz y el tercero para Colón porque la verdad es una obra maravillosa maravillosa que una cosa es contarla una cosa es decirla y otra cosa es vivirla yo por eso me siento orgulloso soy un privilegiado de poder haber sido testigo de esta obra mi querido Kilo muchas gracias un inmenso abrazo gracias por haber estado con nosotros queríamos tener ese aporte suyo de ratificar y también un reconocimiento para Kilo Ardila porque indudablemente porque indudablemente usted tiene participación en este proceso porque después de esa página que usted saca en vanguardia en nuestro periódico local empieza Alveiro a ser reconocido y la historia aquí va y aquí vamos a continuar con esta historia que ha sido maravillosa mi querido Alveiro continuemos porque este tema quería tener ese reconocimiento también con Kilo gracias porque es importante también darle ese espacio ha hecho una parte muy importante dentro de toda esta historia Francia volvamos a Francia va a Francia ese niño empiezan a invitarlo año tras año y un día François Mitterrand presidente de Francia también conoce de esta historia si entonces pues mire como esta obra empieza a traspasar fronteras como empiezo yo a ir a este país a llevar este mensaje este testimonio de amor a decir que solamente Colombia no era como se le conocía por la droga por el narcotráfico por esos líderes pues que en ese momento eran conocidos allí pues bueno todo lo que ya sabemos nosotros de esa época y pues mostrar que esta era la verdadera Colombia una Colombia con jóvenes luchadores soñadores una Colombia con gente que tenía propósitos para cumplir y por eso Cristian y queridos amigos cada vez que tener la oportunidad de llegar a estos países a estos auditorios lo primero que decía y sigo diciendo y nunca me arrepiento es soy colombiano y me siento muy orgulloso de haber nacido en Colombia y verdad que sí es un orgullo muy grande por eso cuando tuve la oportunidad de conocer a Madame Terran a la esposa del presidente Mitterran ella había escuchado en uno de los programas de televisión míos de estas entrevistas que yo quería ser médico sacerdote o abogado a ella se le hizo muy fácil decirme Albeiro Almiro lo que hace quiero que se venga a Francia a vivir acá en la universidad que usted escoja y yo le voy a pagar toda su universidad y cubriré todos sus gastos créanme que no me alegró todo lo contrario me dejó como preocupado yo no señora yo no puedo porque si yo me vengo para Francia ¿quién va a pedir el pan para los abuelitos? ¿quién va a ir a llevarle el café a los abuelitos? no muchas gracias pero no señora esta señora Madame Terran la esposa de François Mitterran me dijo nadie en la vida me había rechazado una beca nadie es el primer niño que le dice no a ella pues esa señora me dijo Albeiro lo felicito que bonita misión que bonito propósito y quiero que sepa que yo voy a pagar sus estudios universitarios en Colombia y gracias a ella pude estudiar en una universidad en Colombia y ser gerontólogo estudiar la carrera que me gustaba que he hecho de niño por vocación por misión y ahora por profesión que es la gerontología que es la ciencia que se ocupa precisamente todo el proceso de envejecimiento y el tema particular de la vejez eso es lo que vengo haciendo eso es lo que me apasiona y eso es lo que me permite estar hoy aquí bueno hay muchas personas en la comunidad que nos están viendo que siempre han tenido el deseo de apoyar de ayudar de saber que su aporte cuando quieren respaldar una obra social que pueda estar en buenas manos yo les puedo decir mejores manos que Albeiro Vargas no hay yo conozco el trabajo estado en la fundación varias veces apoyo cada vez que Albeiro me dice una conferencia para los empleados lo que sea siempre estoy ahí hay una anécdota bien interesante y cuando hago estas anotaciones por lo siguiente si hay personas que quieren apoyar la obra de Albeiro Vargas bueno aquí les estoy colocando la página de la fundación albeirovargas.org también el equipo de la fundación ojalá si está conectado pueda también conectarse un poco y estar pendiente de los comentarios de personas que dicen yo quiero apoyarlo pero hay algo que es muy bonito y que me parece maravilloso Albeiro y es lo siguiente esos niños que ustedes veían en pantalla detrás de Albeiro con el tinto atendiendo a los abuelitos todavía continúan con Albeiro en la fundación y esos ángeles custodios que eran igual de niños que él hoy son hombres y mujeres que siguen trabajando en esta obra con Albeiro Vargas Albeiro ya usted hace un comentario en relación a esto pero le quiero hacer esta pregunta para que la comunidad comprenda cuántos abuelitos han muerto dignamente cuántos abuelitos son atendidos dignamente cómo se atiende un abuelito en la fundación Albeiro Vargas aquí en el norte de mi ciudad mire Cristian es una lista interminable desde que empezó esta labor empezamos con un abuelito con dos con diez con veinte treinta y realmente en los treinta y nueve años han pasado más de tres mil adultos mayores aquí en la fundación ha podido ayudarles a mejorar su condición de vida que ha podido ayudarles a tener una muerte digna tranquila abuelitos que llegaron siendo habitantes de calle abuelitos que llegaron porque de pronto fueron abandonados por sus hijos su familia que vivían por allá en un ranchito no había agua ni luz y que llegaron a este lugar y duraron no sé un año seis meses tres meses pero fueron sus mejores tres meses de existencia al finalizar este proceso de la vida porque volvieron a tener algo que todo el ser humano necesita que es amor que es cariño que es cercanía y creo que ese ha sido el mejor regalo yo me siento muy feliz me siento muy orgulloso de saber que hemos podido contribuir de una u otra manera a esa paz tan anhelada por el mundo entero a esa paz que todos nosotros pedimos porque yo creo que no se pide hay que darla y hay que darla con testimonio hay que darla con un ejemplo con un abrazo con una sonrisa y eso es lo que hace esta fundación y que bonito ese reconocimiento que le hacemos también a esos niños que empezaron conmigo que hoy algunos de ellos son auxiliares de enfermería padres de familia también es triste algunos de ellos tomaron otro camino los mataron están en las calles bueno a veces no encuentran cuál es su camino cierran su mirada su visión hacia donde van pero creo que hoy muchos de estos niños que hoy se forman en la fundación porque el proyecto ha continuado podemos ayudarles a que tengan un proyecto de vida claro que sueñen que lleguen lejos que entiendan que haber nacido en un barrio pobre en una invasión en una familia con muchas dificultades eso no es un limitante no es una barrera para soñar todo lo contrario eso nos esfuerza a lograr las cosas a luchar porque todo lo que se lucha tiene mérito en la vida mi amigo querido hay muchas historias que se quedan hoy para contar conozco muchas historias con las cuales me he reído mucho esa historia de ese niño pobre y vamos a contar esta historia por favor cuéntala a usted yo la conozco la disfruto me río muchísimo ese niño de 9, 10 añitos que visita Francia lo lleva a un hotel después de pasar de su casa de invasión lo llevan a un hotel y le colocan un producto ya se está acordando seguramente claro bueno cuente cuente esta historia porque con esta historia el día que yo escuché esta historia yo me pude reír y me sigo riendo de la inocencia de tantas cosas lindas que se reúnen alrededor de esto que usted nos va a contar ahora las anécdotas muy lindas que me pasaron y que recuerdo tanto de las muchas veces precisamente me llegaron a un hotel muy elegante ayer que con corla fallé después de salir del ranchito de la transición sector 3 salir de un rancho a llegar a con corla fallé y allá todo el mundo pues en un carro que ya ve a ellos que limusina con mi mamá porque yo viajé con mi mamá que por cierto está conectada a Cristian y está muy contenta para ella el reconocimiento más grande del mundo claro que si ella está ahí con mi hija también siguiéndonos allá está Paulín le mando un besote grande porque son realmente inspiraciones yo creo que a mí están locas porque me aguantan a mí me soportan y me entienden a veces no sé si me entienden pero disimulan entonces que es la bonita de eso pues ya uno allá a ese hotel con corla fallé el intérprete los periodistas cuando empiezo yo a decirle a mi mamá mamá aquí huele a feo yo aquí no voy a dormir aquí huele como a como a feo le decía mi mamá no mi hijo sí pero sí huele sí huele cuando le dije yo al intérprete al señor Rafael don Rafael aquí que lo que huele tan a feo huele a picho yo no esto es la bandeja de los mejores quesos franceses me la trago le dije a mí traiga mi cuajadita le dije para que tengan roquefort camamber esos esos que entre más huele son más ricos pero no yo con la cuajadita tengo y otra neta muy linda Cristian es cuando ya tenía 14 años me invitan a Francia al sur de Francia frontera con España a una corrida de toros yo nunca había estado en una corrida de toros no sabía que eran y me interesaba por eso pero en ese momento le estaban haciendo un homenaje al torero colombiano César Rincón y claro me llevaron a mí ya en la primer fila en la fila presidencial yo estaba con mi mamá empezó la corrida de toros estaba César Rincón bueno todo el mundo Colombia la bandera de Colombia decían César Albeiro Albeirito Angelito la gente gritaba y tomaba y yo cuando de pronto sale César Rincón a su faena se quita la montera viene y me dice viene y me dice Albeiro chico colombiano te ofrezco este toro por lo que haces en Colombia él sigue allá con el toro en la faena y yo pensando carajo cómo me voy a llevar ese toro para Colombia era que me lo llevan en el avión y claro y yo decía porque él me ofreció ojo cuidado a mí lo que me ofrecen hay que cumplirlo yo lo hice como un regalo y yo mire mientras él estaba con la faena yo ya estaba pensando en llevar a los viejitos a Río Negro al río a hacer un zancocho a hacer un asado cuando mataron el toro y se lo llevaron y yo empecé a llorar el toro es mío él me lo regaló él me dijo que me lo ofreció claro todo el mundo se reía y me explicaron no es algo simbólico y yo bueno no me regaló el toro pero me dio la oreja que cortó eso alcanzaba ahí la tengo disecada en recuerdo y homenaje igualmente pues no compartía eso porque no no era mi tema mi tema siempre ha sido la pasión por el servicio y por los adultos mayores mi amigo querido muchísimas gracias a toda la comunidad les digo algo con el corazón la obra que hace Albeiro es inigualable es impecable es una obra que merece todo el respaldo el reconocimiento y más que el reconocimiento porque el reconocimiento es el respeto por un gran trabajo necesita el apoyo de todos nosotros siguen habiendo cuando aquí hablamos de almas pues las almas no tienen fronteras ni nacionalidades aquí que sean colombianos venezolanos argentinos es lo mismo eso no lo inventamos nosotros pero el alma es exactamente igual y hay mucha necesidad en estos pueblos suramericanos en estas tierras y en algunos sectores como sigue habiendo pobreza y necesidad hay alguien como Albeiro Vargas que es un ángel encarnado que le ha dedicado toda su vida y no me equivoco cuando le digo que hasta el último suspiro de esta existencia seguirá trabajando por los abuelitos seguirá dándoles una vida digna seguirá tratándolos con gran amor porque solamente llegar a esa fundación como yo he ido muchas veces y cuando llega Albeiro abrazos cariños bueno todo el máximo amor de ellos por esta persona que le ha dado dignidad a más de 3.000 personas para que mueran dignamente eso se merece todo el respeto pero también se merece todo el apoyo quienes quieran apoyarlo quienes quieran ayudar en esta obra pues les anticipo algo que se los digo con cariño no están ayudando a Albeiro se están ayudando a ustedes a través de Albeiro y cada vez que nosotros ayudamos estamos ayudándonos es un hombre de gran inspiración de gran trabajo que si entre todos hacemos un pequeñito esfuerzo pero en los miles que somos seguramente hay abuelitos que se van a acostar sin con su comida sin hambre porque entre todos podemos hacer esta gran labor mi amigo querido muchísimas gracias Dios lo bendiga gracias por todo lo que ha venido haciendo yo les sigo a todos ustedes invitando les coloco la página web de la fundación para que ustedes visiten conozcan ayuden escriban se animen eso que está pasando por su corazón y no se me vayan de ahí quédense inquieticos porque vamos a cerrar de nuevo este encuentro con el video como iniciamos para que si tienen alguna duda de este trabajo inmenso que ha tenido Albeiro Vargas lo volvamos a refrescar segundos después de que terminemos con Albeiro mi amigo del alma Dios le bendiga gracias por todo un día nos reuniremos de nuevo a contar más historias porque yo cada vez que tengo la fortuna de escucharlo en vivo y en directo compartiendo un café pues me sigo riendo porque yo digo bueno me encanta tener amigos que son ángeles y que hacen una labor tan linda como la suya no conozco muchos yo diría es el único que yo conozco que ha hecho una labor de tan gran trascendencia como la suya gracias por haber estado con nosotros a nombre de toda la comunidad le enviamos nuestro abrazo nuestro respeto nuestro cariño y nuestra gratitud por haber estado con nosotros en este tiempo Cristian gracias a usted amigo por estar siempre ahí por confiar también por su cercanía y gracias a todas las personas que se han conectado espero que este mensaje pueda llegar al corazón de muchos de ustedes para que por favor no dejemos de soñar para que no dejemos de creer para que cada vez que podamos abrazar regalen un abrazo una sonrisa para que entendamos y comprendamos que hemos venido a este mundo a dejar lo mejor de lo que lo hemos encontrado gracias los invito a que por favor nos sigan a través de nuestras redes sociales ahí aparecen de facebook, twitter todo esto que ayuda a que sigamos promoviendo estas obras sociales pero también como puedo yo ayudar como puedo apadrinar un abuelito para que pueda desayunar todos los días como puedo apadrinar el almuerzo de un abuelito como puedo apadrinar de pronto el medicamento que a veces falta o ese pañal que necesita un abuelito no necesitamos mucho dinero necesitamos el compromiso el amor y la cercanía gracias amigos los esperamos que vengan los visiten que nos sigan a través de nuestras redes sociales que estamos aquí colocando en el chat y gracias a todos por creer claro que sí ahí estamos en el chat publicando todas nuestras redes sociales gracias Cristian con todo el cariño del mundo a toda la comunidad les pido la magia no se vayan porque les voy a colocar el video con el que iniciamos para refrescar un poco ahora que ustedes ven después de haber entendido la conversación con Albeiro pues van a ver esas imágenes de lo que él mismo nos contó y van a revivir esa sensibilidad de saber que estamos frente a un ser humano grandioso con un corazón inigualable y con una obra que trasciende lo que es el amor porque yo diría que trasciende el amor o nos demuestra que es verdaderamente el amor a todos recuerden la magia dejen sus comentarios sus me gustas compartan en sus redes sociales y díganle a sus familiares y amigos oigan yo conocí y vi a un ángel encarnado esta es su historia miren esto para que jamás olviden que si existen ángeles que están caminando por las calles que pocos los conocen porque su obra siempre va a trascender a lo que como seres humanos podemos hacer trascienden las obras yo estoy seguro que Albeiro el día que trascienda su obra seguirá siendo de gran impacto para todos aquellos que sepan que un niño nos enseñó a todos lo que significa la palabra amor esta es Aureliana tiene 95 años tiene una hija que vive sola y es sorda a ver entonces vamos a arreglarle los platos porque la hija no le hace nada pero lo que le hace es tener dolor de cabeza a ver venga Daisy a ver cojan venga y ya está ya está tan rebroso sí ya la vamos a arreglar no oiga no me sale No se lo lave, se vea bien. Para tres personas cocina estas alberjas. La amiguitica, porque si gasta todo, no le alcanza para los otros días. ¿Platón? ¿Para usted? La viejita quiere un platón en que puede lavar la losa. Que no tiene que lavar la losa, le toques en el piso. Ella quiere como un platoncito de aluminio y le puede echar la losita para lavarla. Ahí vemos cómo le conseguimos, ¿oyó? A ver, vamos a buscar botales allá. Sí, sí. Veinte. Luis. ¿Cuántos? Sí, diez. ¿Cuántos? Diez años. La rompió. Buenas tardes, doña Josefa. ¿Cómo está? Venga. Buenas tardes, vamos allí. A la banca. Sí, es que vienen a visitarla. Dale pan. Ya. Vamos, pero allí, no, allí, allí. Vamos allí. No, ya. Este es Josefa Barrios, tiene 108 años. ¿Qué más, doña Josefa? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué? Le hago bendición. Dios nos bendiga. Que le vaya bien. Gracias. Le haga granarte. ¿Vas? Altrado. Lo haga mejor. No, ya estaba. Huele. Quiego caminañando a un των de la palestra de qu bipartisan. digamos, en las cimas de la... Algunos viejitos se afanan muchas veces cuando son las 3 de la tarde y no han almorzado. ¡Ah! ¡Niha Fali! ¡Niha Fali! Le comí arroz, un poco de pan, bastante pan. Bueno, como hace falta, es como para darles un detallito a los viejitos. ¿Ustedes se los pueden llevar? ¿Por la mañana sí, señor? ¿Pueden llevar? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién irá a ver la mano? ¿Lo voy a enseñar? ¡No, Marlene! ¡Venme a decir como les dores! ¡Viva lo que viene en tu vida! ¡Venme a ver la mano! ¡Venme a ver la mano! ¡Venme a ver la mano! ¡Venme a ver! Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Ya almorzó? ¿No ha almorzado? ¿Está sola? ¿Nadie le ha traído nada? ¿Pero si tiene hambre? ¿Sí? ¿Pero ahora está caliente? ¿Está sabroso, no es cierto? ¿Está sabroso? 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 Esa señora, es Anagripina Reyes. Sí, la conocimos otra vez. Sí, y a ella esto, le quieren quitar la casita. Ahí está encerrado. Sí, no. Descortados solo el material. Y ella, para poder comer, ella va a pedir basuras. Se va por las casas, por las casas de aquí del barrio, a pedir estas basuras, y la lleva a un señor que tiene una vaca. Y el señor le da una yuca o dos yucas. Este es el planchito de las señoras agrarias. Este es el planchito de las señoras agrarias. Buenos días, doña Sagrarias. Buenos días, doña Sagrarias. Buenos días, doña Sagrarias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Es de mala. Qué mala, señora Sagrarias. Venimos a bañarla. A ver, espera un momentico, le voy a poner la comida. Vamos a darle un momento en la casa. Vamos a andar con la comida. There we be. では we are going to die in the woods. De mare in the woods. Das to the eaters of Gin great waiting for us. So I go out of the woods. They are in the woods, they call me to die in the woods. And then you do the woods, and then you are there with them. que cada ratito la estén bañando porque tiene una casita muy bajita el techo, entonces no tiene, siente mucho calor, también siente mucho calor, entonces decía que cada ratito la estén bañando. Así tenemos 35 paralíticos, eran 40, pero se han muerto 5, de hambre, algunos de frío, de enfermedades, muchos viejitos no, no, no es la manera como comprarle las drogas, entonces se han muerto 5, pero hay 35 regados por ahí en los ranchitos. ¡No! ¡Tira, Bernardo! ¿Qué va? E Y A Está bien, la E Hoy es el mejor día de tu vida Ven a conocer el mundo espiritual Abre tu mente Ven a despertar Hoy es el mejor día de tu vida Con qué